El 12 de junio del año 2002, Paraguay disputaba su último partido de fase de grupos en el Mundial Corea-Japón 2002 ante Eslovenia. Se encontraba en una situación que comprometía bastante su clasificación a los octavos de final. Dalvin Roja estaba emparejada en el grupo B de la competición junto a España, Sudáfrica y Eslovenia. El panorama antes del tercer partido lucía así. España era puntero con 6 puntos y saldo de goles más 6, seguida de Sudáfrica con 4 puntos y diferencia de gol más 1. Paraguay contaba solamente con 1 punto y tenía menos 2 de diferencia de goles. Eslovenia cerraba la tabla con 0 puntos y saldo de goles menos 3. El DT del equipo guaraní era el controversial italiano Cesare Maldini. Paraguay había iniciado su participación enfrentándose ante los sudafricanos, empatando amargamente a 2 goles con un fatídico penal marcado por Fortuna en el tiempo de descuento. En su segundo partido, Paraguay a pesar de comenzar ganando ante España por el autogol de Carles Puyol, terminó cediendo ante la presión de la delantera española y cayó por 3 goles a 1. Con esto se llegaba al definitorio tercer partido. Para soñar con la clasificación se dependía casi que de un milagro. Paraguay debía ganar por lo menos por 2 goles y depender de que una España ya clasificada le gana a la selección de Sudáfrica. Ambos partidos se jugaban en simultáneo. La albirroja formaba con José Luis Chilaverde en el arco, Francisco Arce, Carlos Gamarra, Celso Ayala y Julio César Cáceres en la defensa, Denis Caniza, Guido Alvarenga, Roberto Acuña y Carlos Paredes en el medio y Roque Santa Cruz junto al Pepe Cardoso en la delantera. El encuentro entre eslovenos y paraguayos comenzaba en el estadio mundialista de Jehu y no podía iniciar de peor manera para Paraguay, ya que apenas a los 21 minutos, Carlos Humberto Paredes era expulsado del terreno de juego por doble amarilla y se le complicaba aún más el panorama a Paraguay. No obstante, el equipo guaraní insistía en ataque. A los 23, Chilaverde tenía un tiro libre peligroso, pero su remate pegaba en la barrera. El chiquiarse con remate de media distancia buscaba el gol, pero el arquero Davanovic respondía de buena manera. Pepe Cardoso intentaba de cabeza a los 29, pero nuevamente el arquero dominaba el balón. Cuando iban 37 minutos de juego, en el otro partido España vencía a Sudáfrica por 1-0. Este marcador ayudaba a la escuadra paraguaya y suponía un envío anímico para encarar el partido. Pero sucedió todo lo contrario. Eslovenia empezó a tantear peligrosamente el arco de Chilaverde, que terminó realizando un verdadero tapadón ante Simirotic a los 41, evitando la caída de Subaya. Cuando ya se cumplían los 45 minutos de tiempo y el árbitro añadía dos minutos más, Asimovic, en una gran internada entre los defensores paraguayos, se metía dentro del área, remataba y la pelota se colaba increíblemente entre las piernas de Chilaverde. El primer tiempo finalizaba con el peor marcador posible. Eslovenia 1, Paraguay 0. Y para colmo de males, Sudáfrica empataba el partido ante España. Se iniciaban los últimos 45 minutos de partido. Paraguaya no tenía de otra que volcarse en ataque para conseguir el milagro. Los espacios dejados por la defensa paraguaya permitieron que Eslovenia logre meterse nuevamente en área paraguaya, sembrando la incertidumbre en terreno albirrojo. Sin duda, el peor momento de Paraguay en el partido. A los 50, otro susto en nuestro arco. Chilaver sale a recibir la pelota casi llegando al medio campo. Pero en un mal control de balón, la pelota se le escapa y casi que llega al sentenciante segundo gol de los eslovenos. Un minuto después, seguía la agobiante presión rival con un remate del autor del gol, Asimovic, que de milagro pegaba en el travesaño. A los 53, se produce la primera variante en el onceno paraguayo. Ingresaba Jorge Campos y Guido Alvarenga dejaba el terreno de juego. Mientras tanto, nos enterábamos que España seguía empatando con Sudáfrica, pero ya por 2-2. Con la entrada de Campitos, Paraguay poco a poco insinuaba más en ataque. Junto a esto, España nuevamente se ponía al frente en el marcador por 3-2. Y es a los 60 minutos en que Nelson Pipino Cuevas hace su ingreso al terreno de juego. Según cuenta él mismo, esto fue gracias al preparador físico Gabriel Macaya, quien le insistió en varias ocasiones al soberbio Maldini para que haga ingresar a Cuevas al terreno de juego, ya que según él creía, no había otro que pudiera cambiar la situación. Entonces, ahora ahí me dice Gabriel Macaya, nuestro preparador físico, me dice, Pipino, venís, oñeca, me decís a Canemes. Mírame bien, estamos perdiendo 1-0 con un hombre menos y no hay nadie que pueda entrar a la cancha y cambiar la historia de ese partido. Vos sos el único, mírame bien. Vos no me va a meter ese italiano, no me va a meter. Te tiene que meter. Se va y le habla Macaya, le habla a Maldini. Mister, falta 30 minutos, Pipino. Es que es más pancuro, yo parlo aquí, nadie más, más parlo aquí. Ya. Oh, Macaya, ese. Jajaja, ese ya pica, ya pica, hay que se entreguir. La segunda vez se va otra vez y le reta otra vez Maldini a Macaya. Después, oye, dicen, a ver, yo te dije, no me va a meter al pedo, estoy calentando. Seguís calentando que vas a entrar. La tercera, si es que ahora no te metes, mira este derechazo que le voy a dar. Y se me llama, yo hoy voy, Macaya, hoy voy. Cuevas ingresa en reemplazo del Pepe Cardoso y apenas cinco minutos después, el Pipino respondió a la confianza de Macaya, anotando el gol del empate tras una gran jugada individual. Paraguay se lavaba la cara y se animaba a buscar la victoria. Nelson ingresó enchufado y apenas minutos después estuvo a punto de anotar a su segundo gol. Los defensores eslovenos solamente a punta de faltas lograban frenar al escurridizo ariete paraguayo. Aunque eso sí, eslovenia tampoco cesaba en sus llegadas. Pero el esfuerzo que estaba haciendo Paraguay era descomunal. Y fue a los 72 minutos cuando el también recién ingresado Jorge Campos de tiro cruzado anotaba el segundo gol y remontaba el partido para la escuadra paraguaya. La clasificación cada vez se veía más cerca. Ya solo faltaba un gol para la hazaña. En el minuto 79, el mítico José Luis Chilabert hacía mostrar destellos de su gran zurda, con un espectacular tiro libre que el portero esloveno apenas lograba desviar al travesaño, perdiéndose la pelota a escasos centímetros del arco. Y solo un minuto después, un defensor rival es expulsado tras una violenta falta contra Francisco Arce, y ambos equipos se quedaban con 10. Las ocasiones no cesaban, y el tiempo cada vez se hacía más corto. Esta vez la chance la tuvo Rocky Santa Cruz, que tras una gran asistencia del Pipino, fallaba por poco el tercero. Era un partido que para ese entonces ya estaba siendo épico. Pero faltaba algo más. Ese algo más llegó a los 83 minutos de juego, en donde tras unos sucesivos amagues y un tremendo remate de zurda, Nelson Cuevas convertía a su doblete y el heroico Paraguay llegaba al 3-1. El partido seguía y Nelson tuvo nuevamente ocasión para colocar el cuarto gol. Tras una gran jugada individual, pero el arquero se hizo con el balón. Cuando ya solo faltaban segundos para que termine el partido, el delantero tuvo que salir del terreno de juego aquejado por unas dolencias debido a las innumerables faltas de los eslovenos para frenarlo. Pero ya lo había hecho todo. En tan solo 25 minutos, Cuevas cambió totalmente el escenario de rojo. Juan Carlos Franco ingresaba en su reemplazo, y así el partido se terminaba. De la forma más épica y sufrida posible, Paraguay, con ayuda de España y de Nelson Cuevas, clasificaba a la siguiente fase. En dicha instancia, la albirroja se enfrentaría ante la selección alemana, sucumbiendo por la mínima diferencia con un gol de Oliver Nobile en los últimos minutos de juego. Lastimosamente, el DT Cesar Maldini hizo ingresar a Cuevas ya muy tarde en el partido, con la excusa de que este se encontraba lesionado. Pero años después, el propio Nelson aseguró que se encontraba al 100% en ese momento. De mi parte es todo, yo me despido, y no será más, y hasta la próxima.